El que tenemos invitado, él se llama Guido Gómez Mazara, por tanto, no amerita mucha presentación. Y convidábamos a Guido porque queríamos un poco hacer una miradita a lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Por muchas razones, el detonante en estos días ha sido el atentado a Trump. Pero hace tiempo que se vienen dando traspiés, ¿no? Desde los desafectos a un candidato al otro, cuestionamientos, partidos republicanos, demócratas, la sociedad entera, ¿qué está pasando? Sin embargo, quiero comenzar compartiendo esta información con Guido, a ver si le merita algún comentario. Y es que esta tarde, y es la principal en la mayoría de los diarios, el senador estadounidense Bob Menéndez fue declarado culpable en este martes de todos los cargos que enfrentó en su juicio por corrupción, incluyendo aceptar sobornos en oro y dinero en efectivo de 13 empresarios de Nueva Jersey y actuar como agente extranjero para el gobierno egipcio. Guido, además de todo lo otro que es, vamos a conversar. ¿Te amerita algún comentario a esta información? Primero, buenas tardes. Siempre es un placer estar con todos ustedes, buenos amigos. Y frente a la información, que el mundo la conoce, yo por los componentes que indirectamente tengo que ver, yo lo puedo responder bíblicamente o poéticamente. Ambas, danos una alante. Si voy al libro de libros, yo siempre he querido que todo tiene su tiempo bajo el sol. ¿Verdad? Y yo que en un tramo importante de mi juventud fui seducido por Pablo Milanés, quiero evocar una de las canciones más trascendentes para mí de él, que habló de que lo que brilla con luz propia nadie lo puede apagar, su brillo puede acortar la cantidad de otras cosas. Entonces yo lo dejo de ese tamaño porque en su sapiencia divina Dios pone todas las cosas en su lugar. Eclesiastes. No hay que desesperarse. Bueno, dicho esto, señores, vamos a hacer... Pero como que fue muy benevolente, muy amable. Sí, 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 sí. Sí, la jara. No, 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 digo yo, yo estoy ahí sin más comentarios. No, porque hay quizá una parte de la población que no sabe exactamente la preponderancia de ese caso. Como muy buena gente. Y en eso sí, pero te quería preguntar, Guido, para sacar un poco también la moraleja, la enseñanza, el aprendizaje que tú tuviste y que pudieras transmitir a jóvenes generaciones de políticos o jóvenes que en algún momento de su vida sienten como ser objeto de ataque, que saben en su fuero interno que no lo merecen y sin embargo, pues pueden derrumbarse, pueden seguir adelante y en algún momento, como tú, pueden estar sentado ahí viendo que el tiempo de Dios es perfecto. Nunca rendirse, siempre seguir, pero independientemente de esos personajes que el peso y el paso de los años lo han puesto en el zafacón de la historia, también hay que evocar a sus coros locales, que hacía un ejercicio de amedrentamiento bajo la falsa tesis de que estar interconectado con ese tipo de figuras era una especie de miedo colectivo, creyendo que el concepto de guerra fría todavía prevalecía. Yo me imagino dónde colocarán su lengua, ¿no? ¿verdad? Creo que es un lugar donde nunca hay el sol. Sobre todo instancias de la comunicación radial y televisiva que se ufanaban de sus buenas relaciones con esos personajes, que le hacían de bufones en fiestas y actividades nebulosas a un reconocido médico oftalmólogo condenado por los tribunales de los Estados Unidos por fraude al Medicare, un delito federal. Estamos hablando del Dr. Mel. Sí. Y a quien hoy una corte de Nueva York lo condenó por 16 cargos penales. ¿Tan elemental como eso? Yo espero que ellos comenten con todo el aliento, el entusiasmo, la objetividad. Y como no es lógico pedirle grandeza porque han vivido en un mundo de pigmeos, yo aspiro que hayan algún tipo de comentarios. Ahí está. Esperemos. Si no es que la lengua está parqueada. Vamos al mambo. Guido, ¿cuál es el análisis que podemos hacer ahora respecto a Estados Unidos? No solamente a partir de la coyuntura que se dio el pasado fin de semana con el atentado a Trump, sino que hace rato que se viene dando unos traspíes medio extraños, que muchos hacen muchas lecturas diversas. El imperio se tambalea, las debilidades, la recomposición a escala global. Los peores candidatos de ambos partidos. Sí, producto de eso, las debilidades del partido, en fin, la hegemonía que ya no es tal. Todo eso se dice y se especula y se lee. Nos gustaría muchísimo que sabemos que eres un conocedor de este tema. Nos diera tu lectura y tu análisis. Este es un programa por los integrantes que permite hacer un ejercicio de reflexión más allá del argumento menudo. Sí. Lo primero es que, desde mi humilde punto de vista, en la sociedad norteamericana y en el mundo, hay una especie de vaciedad alrededor de los liderazgos. Y que eso se expresa de múltiples maneras. No es un fenómeno exclusivo de los Estados Unidos. Es un fenómeno que se ha expandido en todo el continente sobre la base de que la fuerza de lo estrictamente pragmático ha sustituido los grandes referentes ideológicos que caracterizaron el debate en los últimos 30 o 40 años. Lo de Estados Unidos, y hago un recuento rápido, es una constante de que cada vez que la sociedad se coloca en los puntos de radicalismo, viene la incomprensión, la fragmentación y el espíritu fratricida. Hago un balance. La gente se le olvida que Lincoln, que era de origen republicano, por su actitud de reducir los ámbitos de la esclavitud, le dieron un balazo en un teatro. Dos. Kennedy, en su momento, fue un reformador de la sociedad norteamericana. Así es. Muchas de sus iniciativas todavía se mantienen. Alianza para el Progreso. Hay una decisión interesantísima que él pasó que se llama Acción Afirmativa, que era la primera vez que se establecían cuotas de representación de grupos étnicos en los puestos de trabajo. Claro. Y el acceso a la universidad. Bien. Entonces, frente a esos acontecimientos, la otra versión, que no fueron candidatos presidenciales en esencia, pero eran figuras de ruptura. Pero agrégale al tema de Kennedy, Bobby Kennedy. No, pero Bobby era otra cosa. Yo lo puedo explicar a Bobby Kennedy. Porque Bobby, cuando le asesinan, era un potencial aspirante. No ejercía la condición de él. No, no, pero quiero decir en los contenidos liberales de esa política de los Kennedy. Y yo lo voy a explicar. Pero hay dos componentes que siempre se excluyen de este tipo de reflexión. Y es que figuras como Malcolm X y Martin Luther King también fueron asesinados en condiciones difíciles. Y a posteriori vio Bobby Kennedy. Porque la familia Kennedy, liberal por esencia, constituyó en su momento una ruptura por los elementos fundamentales. Hasta el punto de que matan dos hermanos. Y el tercero que pudo sobrevivir le hicieron una especie de trampa a lo que se llamó Chapa Quiric. Que fue un escándalo donde él andaba con su secretaria. Se le fueron los frenos al vehículo. Terminó en Chapa Quiric. La joven murió. Y eso aunque lo mantuvo el senador toda la vida. Y era el líder de una corriente interna. Pero se construyó un falso hecho. Exactamente. No, pero él nunca pudo construir una candidatura presidencial con posibilidades. Por eso. Entonces, en la actual coyuntura. Yo pienso que es importante hacer un recuento. No solo de las características de las dos figuras esenciales que se disputan el poder. Sino que más allá de una acción injustificada. Porque la violencia nunca puede ser la respuesta a la discrepancia política. En Estados Unidos, lo de ayer. Es decir, la oficialización de un candidato vicepresidencial con las características de Pence. Es una candidatura que va a recomponer el pensamiento republicano. Miren por qué. Hablo del partido republicano. Trump es una figura popular. Pero no es el típico político con contenido. Él es un hombre que ha crecido en la cresta de una sociedad. Donde el voto radicalizado de los grupos rurales blancos. Que se sienten históricamente excluidos. Le dieron un éxito electoral. Sin embargo, esa popularidad necesitaba un nivel de sustancia. En el partido republicano, en los últimos 30 años. Han existido dos conceptos. Tres, que le han dado forma y contenido. Reagan le dio contenido a ese partido. Sus políticas económicas fueron de verdadero contenido. Que también tuvo un atentado en el 71. Sí, sí. A pesar de ser un actor. O en el año 81. 81, sí. Le dieron un balazo. Ahora, la otra figura que no pudo llegar. Pero sí le dio un contenido ideológico a ese partido. Se llamó New Gingrich. Que fue presidente de la Cámara de Representantes. Y estableció algo que se llamó el contrato con América. Que era la validación de ese pensamiento evangelista, protestante, conservador. Alrededor de temas esenciales. El candidato de ayer republicano. Se llama J.D. Vance. Pero realmente, él se llama John Donald Brunston. Ese es su nombre original. Él combina el relato perfecto de lo que necesita el partido republicano. ¿Por qué? Una persona que viene de la guerra. Fue a Irak. Veterano de guerra. Veterano de guerra. Uno. Importantísimo. Sí, sí, sí. Dos. Fundamental. Es una figura mediática. CNN. Es un comentarista. Y en tercer lugar, él escribió uno de los textos que le dieron razón de ser y visibilidad a la idea de que el monopolio de la pobreza y de la exclusión era un fenómeno exclusivo de latinos y de afroamericanos. Él escribió en el año 2016 un texto. Bueno, Glenn Close lo hizo en el cine. Lo llevó al cine. La traducción en español se llama más o menos El legado de Al Hibid. Así se llama. La intención es mostrar qué pasó en la década de los 80 y de los 90. Es un libro testimonial. Con las personas que se quedaron en la marginalidad producto de la transformación económica de lo que muchos llaman el cordón industrial en los Estados Unidos. Detroit, por ejemplo. Y Ohio, Detroit fueron ciudades como esa. ¿Rosbell? Correctamente. Entonces, frente a ese acontecimiento, lo que él hace es darle sustancia. ¿Por qué? Porque el fundamento doutrinario del Partido Republicano va a consistir en esta etapa, en tres ejes. En política exterior, su respaldo a Israel y su crítica a la guerra en Ucrania. Y el actual candidato vicepresidencial republicano ha sido enfático en eso. Uno. Dos. Su cuestionamiento profundo al tema de México y la migración ilegal. Es donde ha hecho mayor énfasis. Y en tercer lugar, anótenlo ahí, él es una persona que ha trabajado del Senado. Él solo tiene un año en el Senado. En todas las políticas de desregulación sobre la inversión en el sector eléctrico. Entonces, tenemos a un grupo de personas que no solo va a apelar al entusiasmo de la campaña electoral, sino que le va a dar coherencia a ese grupo de ideas de carácter conservador que no solo están en Vox en los Estados Unidos. Para tú explicarte Vox en España, o la fuerza de un Núñez Fijó en España con el PP, y para entender cómo el Frente Nacional tuvo tanto impacto en Francia, es evidente. El de Le Pen. Bueno, el de Marine Le Pen ahora, su padre, Jean Marine Le Pen, en 1972. ¿Ella lo votó? Sí. Lo que pasa es que ellos cambiaron el concepto. Porque ella en el año 2018 le cambió algunas de las características al partido. Pero póngase a pensar que el Frente, como se llaman ellos, Frente Nacional, ahora se llama Agrupación Nacional, en el siglo XXI ha establecido entre sus preceptos fundacionales que la persona que no nazca en Francia no tiene derecho a ocupar una posición y que van a ser duros con las políticas de migración en un país como Francia, donde entre el año 13 y el 23, 34 millones de personas de origen extranjero. Pero además, el día que se votaron en segunda vuelta a las elecciones, el 10% era de origen musulmán y el 30% eran migrantes. Por eso el cambio en la votación, entonces. Correcto. De segunda vuelta. Se movieron a garantizar sus derechos. Y quiero hacer una aclaración, porque escucho a muchas personas que opinan en los medios. Melenchón no es un radical de izquierda. ¡Ojo! ¡Ojo! Melenchón es el beneficiario de una alianza que va de ecologistas, Macron, socialistas, comunistas, y él surge de un proceso de confrontación interesantísimo que ha existido a lo interno de su partido. Ese fue en el 8, ese partido. Y fundó una corriente que se llama La Francia Insumisa. Es lo que se aprovechó en segunda vuelta de eso. Y lo hizo con mucha inteligencia, porque él, de una forma u otra, es parte de una corriente hacia lo interno de ese partido, donde François Hollande es una de las figuras ideológicas que lo orienta. Pero no es un radical de izquierda, como dicen muchos. Guido, vamos a regresar un poquito aquí, porque la verdad es que hay algunas preguntas en torno al candidato vicepresidencial de Trump, que fue una persona que le confrontó. Yo no sé cuál es el punto, en qué punto, y qué fue lo que gravitó ahí, para que él dejara de pensar que Trump era un fraude total, era una... Le llamó Hitler. Le llamó Hitler. Le llamó Hitler, le llamó el Hitler americano, incluso. O sea, bueno, y eso fue hasta hace cuatro años. Sí, pero Vargas Llosa nos llamó los nazis del Caribe, después de toda la nacionalidad dominicana. Sí, pero en este caso, él es el candidato vicepresidencial de una persona a la que había fustigado en ese nivel. O sea, ¿cuál es ese punto? Muy fácil. ¿Dónde coinciden? Un momentito, Fafa, por favor. Muy fácil. G.D. Bonds es un académico, es un intelectual. Es de la Universidad de Yale, que se graduó. Exacto. Entonces, él ha estructurado una línea de pensamiento e hizo esas críticas a Trump. Y fíjate que Trump se ha movido. Primero, Trump fue y lo endosó como candidato a senador por su estado, Ohio. Fíjate que el pensamiento de Trump ha generado una mutación. En términos fundamentales, ¿por qué? Porque cuando él se ha movido a los sectores del centro, él consigue dos cosas. Se reitera en el típico voto radical de derecha, pero cierra la posibilidad de que franjas de electores, fundamentalmente hispanos y afroamericanos, que son automáticos electores de los demócratas, él lo puede mover. En el Partido Republicano, dos personas han movido. La mayoría, que siempre la conserva el demócrata, hacia afroamericanos e hispanos. Bush, hijo, porque era de Texas, y Trump, que tiene simpatías entre grupos hispanos, básicamente porque era de Nueva York, hizo su esfuerzo en esa dirección. Pero yo quiero decir lo siguiente. Popularidad no es sinónimo de victoria electoral en los Estados Unidos. Si las elecciones se hacen hoy, la gana Trump, porque la coyuntura le favorece. Pero las elecciones son en noviembre. Y oigan esto, ¿eh? Está cerca. No, no está cerca. No está cerca, falta mucho. Pero en Estados Unidos, el sistema determina el éxito del colegio electoral, no la votación individual. Porque en el caso de Al Gore y de Hillary Clinton, ellos tuvieron el voto individual favorable. Sí, claro. Pero perdieron el colegio electoral. Lo que debe concentrarse es en estos colegios. California, Nueva York, Florida, Texas, New Jersey. Si gana ahí y le va bien, cualquiera de los candidatos tiene posibilidades. Mira, Guido, yo he estado defendiendo aquí la idea del momento que vive la humanidad. Desde la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos ejerció un dominio del mundo unipolar. Y ellos fueron el centro en la ciencia, en la tecnología, en el mercado, en la vaina militar, y no respetaban ninguna norma. Ahora, 50 intervenciones militares se produjeron de la guerra para acá. Ahora, estamos asistiendo a una ruptura de la hegemonía de Estados Unidos. A la emergencia de un bloque alternativo que no existía. Encabezado por China. Y que están diciendo, además, que no van a usar el dólar, que van a cambiar. Los BRICS, los BRICS. Cuando el dólar era la mayor estafa de la historia, porque 5 centavos valía imprimirlo, y Estados Unidos lo desimprimía por el número que decía la papeleta, y era, de hecho, el factor más voluminosamente ganancioso de Estados Unidos. Hoy, ese proceso, está claro que lo que viene en Estados Unidos es un reajuste a una nueva realidad. Por eso no hay más candidatos. Porque es una vergüenza que un presidente como este, con una muestra de que no tiene elementos, porque la gente confía en él, porque está fuera de circulación, y Trump son los únicos, no aparecen más. Porque hay conciencia que lo que viene no es paja de coco para Estados Unidos. Y ninguno de los dos candidatos hablan de ese proceso que está ahí, del reajuste que tiene que hacer el poder norteamericano en un mundo que ya no es como era antes. Bueno, la frase viene a colación, es que el mundo cambió, tan elemental como eso. Las características del mundo bipolar se transformaron de un tiempo a esta parte. Y yo creo que los Estados Unidos cometieron un error estratégico con posterioridad al derrumbe del muro. Porque ellos entendieron que pura y simplemente, en la medida que los países de Europa del Este, ellos construían bloques comerciales e incentivaban eso, y hasta un intelectual del peso específico, ¿no? ¿Verdad? Fukuyama, que habló del fin de la historia. Los norteamericanos se equivocaron en eso. Porque estimulando esos procesos, no entendieron que mientras exista desigualdad, inequidad, marginalidad, siempre habrá una referencia para construir una opción de carácter política. En el caso de América Latina, yo debo decir que a ellos se les armó aquí un arroz con mango en el continente. Porque cuando ellos entendieron que las opciones electorales de izquierda, que fracasaron por la vía revolucionaria, le abrieron las compuertas de lo electoral y el mapa del continente se transformó. ¿Se lo cambió? Después de Chávez, el éxito de las izquierdas por la vía electoral demostró que ellos tenían alguna posibilidad. O sea, muchos de ustedes, digo, excluyo a todos menos a Fafa, que hablaron por tantos años de la inviabilidad de la izquierda como un factor electoral, estaban equivocados. Porque lo que hizo Chávez fue, claro, Chávez no lo hizo con inocencia. Mientras Chávez estaba con precios del petróleo alto, con una inversión de la expansión china aquí, y con las commodities, él pudo exportar ese fenómeno a Argentina. Lo hizo demasiado bien. Todo, todo, todo. No, pero lo hizo perfectamente en Argentina, lo hizo perfectamente en Brasil, lo hizo en Bolivia, lo hizo en Paraguay, señores. Entonces, eso provocó un cambio en el mundo. En el caso específico del nuevo orden mundial, es evidente que el factor ruso ha repercutido terriblemente en ese típico modelo de relación. Y yo lo que sí creo es que los chinos están avanzando de forma considerable y transformando la agenda norteamericana para el mundo. Pero eso solo se podría enfrentar con un liderazgo totalmente diferente al que existe hoy en los Estados Unidos. El liderazgo de los Estados Unidos hoy en día no es un liderazgo que tiene el peso cultural, el peso intelectual. Hay crisis de liderazgo. Sí. El último referente que ha tenido el pensamiento político norteamericano con fundamento, para mí fue Barack Obama. No, porque sí tenía una agenda definida respecto a temas esenciales. Antes de bajar el patio, a mí me gustaría entonces preguntarle a Guido Guido, ¿quién es que va a ganar? ¿Trump o Biden? Porque Biden está firme, a pesar de que yo creo que hay un elemento importante. En términos de políticas migratorias, yo pienso que Trump fue un fracaso. Y eso de alguna manera decide elecciones, mucho más allá de lo que fue su política económica. Pienso yo que fue un fracaso. Los factores que van a pesar más en el debate de las ideas está el tema del aborto, porque Biden tiene una postura pública al respecto, como todo el demócrata. Pero en el caso de Trump, él ha hecho un ejercicio de acomodo, de ayornamento, como dirían. En el sentido de que él, aunque respalda la postura histórica del partido, ha dicho que sean los ámbitos jurisdiccionales de cada estado que determinen qué hacer con el tema del aborto. Ese es un tema que divide a la sociedad norteamericana y a todo el mundo. Esa es una decisión que se llama Wet n' Road, que tiene 40 años debatiéndose en los Estados Unidos. Ellos van a ser enfáticos en eso y en el tema de la migración. En el caso de la República Dominicana, permítame decirle que nosotros los dominicanos tenemos que entender, aprender y empaparnos de lo que pasa en los Estados Unidos, por varios factores. El de mayor importancia, nuestro principal socio comercial. Nosotros tenemos una comunidad dominicana importantísima y de los 10.500 millones de dólares que llegaron el año pasado, 74% de ellos vienen, ¿tú sabes de dónde? De Estados Unidos. Entonces, la diáspora dominicana ha comenzado a hacer presencia. La gente dice, oh, Adrián, ¿no es para allá? No, eso es ahora. Comenzó Guillermo Moreno en 1990 siendo regidor. Guillermo Linares. Guillermo Linares. Sí, no, Guillermo Moreno. Ah, perdón, Guillermo Linares. Sí. Comenzó haciendo la candidatura a regidor, siendo David Dinkins alcalde de la ciudad. Entonces, es bueno que nosotros nos empapemos de lo que está pasando. La política migratoria, respecto al tema de nosotros, de ganar Trump, se va a recrudecer. Sin embargo, el político norteamericano que hizo mayor proceso de deportación fue Obama. Ojo, fue Obama. Guido, perdón, para ir un poco aterrizando aquí en República Dominicana, pero transicionándolo, en Estados Unidos la política se está haciendo, y tú me lo acabas de decir sobre la base de principios, de postulados ideológicos que tienen décadas debatiéndose. Y República Dominicana no se ha caracterizado en los últimos 10, 15 años, precisamente por proceso de esa naturaleza, sin ir más lejos la última elección. Sin embargo, en una posición dominante en términos electorales, el presidente Abinader se está planteando reformular, reformar, redefinir una serie de marcos institucionales e incluso constitucionales del país que prácticamente va más allá de la discusión ideológica, pero son tantos los ámbitos de reforma que es un desafío de transformación total de la sociedad sin una presión partidaria o presión interna. ¿Cómo tú analizas ese proceso que se está dando, que se plantea desde el gobierno, en una posición, en ausencia de una discusión ideológica, sino desde el gobierno motu propio? Con gusto. La verdad es que cuando la gente habla de reformas desde el poder, siempre ha desarrollado un miedo histórico por los componentes de erosión a la popularidad de quien ejerce el poder. Y aunque en el line-up del presidente le ha planteado la constitucional como la primera, es evidente que hay muchos elementos encadenantes en este tipo de discusión. Se está hablando de un cuerpo de reformas, es decir, una sombrilla de acciones tendentes a conectar la estructura institucional del país con el siglo XXI, porque hay innegables rezagos. Yo voy a dejar la constitucional para el último tramo, pero yo te quiero comenzar a citar, así, cosas. ¿Tú crees que es posible que el marco laboral de este país esté en el año 1992? 32 años de resaltad. En la 12 de reforma. No, no, pero estoy hablando de algunas. Una. Dos. Yo estoy totalmente de desacuerdo, por ejemplo, con el ordenamiento electoral en la República Dominicana. Yo creo que el método de Juan hay que revisarlo. Te lo digo honestamente. Y el voto preferencial. Y además, el voto preferencial hay que revisarlo. Yo creo que hay que unificar las elecciones. Esos son mis criterios. Eso está sobre la mesa. Vamos a debatirlo. El tema eléctrico. Mira, la matriz eléctrica de este país, la histórica, dependía un 90% del petróleo. Y aunque la evolución solo nos coloca en esa dependencia, en un nivel de 10%, cuando tú analizas las transferencias que se han hecho año por año de 1.500 millones de dólares, tú te darás cuenta que eso es 1.5% del Producto Interno Bruto. Aquí tenemos una tragedia con el sector eléctrico, porque el día en que el gobierno a través de la sede le compra al sector privado, está perdiendo de arrancada. Y de este, 60% de verdad. La que menos pierde es... En el Norte. En el Norte. En el Norte. Pero pierden. Entonces, vamos a colocar sobre la mesa ese tipo de discusión. Sigo colocando temas. El fiscal. Nadie se siente aludido, pero una sociedad como la nuestra, donde tenemos un discurso público, y no voy a utilizar un término peyorativo, porque tengo mucho respeto, pero este es un país que gasta como cualquier sociedad del primer mundo, pero recauda como cualquier país de África. Esa es la realidad. Vamos a los números, porque a veces los políticos nos envolvemos en las pasiones del tiempo. Vamos. El gasto público en este país es 19% del PIB. Los ingresos 15%. Ah, eso ahora. No. El déficit histórico que ha operado es el 4% del Producto Interno Bruto. Eso es el déficit histórico. ¿Qué han hecho los gobiernos, en plural, que han financiado ese déficit con políticas de endeudamiento? Endeudamiento. Perfecto. Frente a ese cuadro, nosotros necesitamos alrededor de 255 mil millones de pesos. ¿Dónde lo buscamos? ¿Y cómo la búsqueda de esos recursos no se traduce en pérdida del poder adquisitivo de la clase media, por un lado, y un profundo empobrecimiento de los sectores marginales? ¿Dónde vamos a comenzar? Yo le pongo sobre la mesa cuáles son los temas a discutir. Banco Mundial, no Guido Gómez Mazara. Dice que la gran tragedia de este país es exenciones fiscales, sector eléctrico, o es mentira. O sea, cuando yo te pongo de arrancada esos dos componentes, y endeudamiento. Entonces, vamos, vamos, vamos al tema de las exenciones fiscales. Coge un lapicero y anoten, las exenciones fiscales representan 5% del Producto Interno Bruto. Ninguna sociedad avanza con políticas de exenciones. Ninguna. Ahora, hay que exenciones que tienen 50 años, 60 años. Vamos a revisar eso. Vamos a revisar eso. La gente dice, bueno, en los modelos de exenciones exitosos, zona franca y turismo. Ok, vamos a hablar de eso. Yo tengo un acento social. Yo creo que cuando tú analices el sector de zona franca, te darás cuenta de que independientemente de que la calidad del salario es discutible, es un factor de estabilización y que contribuye con la paz social. Son 200 mil empleos directos y además, el año pasado exportamos 8 mil millones de dólares. Cuando tú piensas generar algún tipo de desmonte en ese nivel, piensa. Debes de pensarlo. Piénsalo. Vamos al sector turismo. Que bajó, por cierto. Sí. De exportaciones. Bajaron. Sí, pero bajaron porque tenemos una competencia muy dura en México. El tema del ahorro también. Ok, pero bien. Esa es una realidad. Vamos a la del turismo. Bueno, el turismo representa 14% del Producto Interno Bruto. El turismo en la República Dominicana. Y la remesa. Hay un dato interesante. Pero pasa que la remesa no hay que incorporarla en los conceptos de exenciones fiscales. Esa es otra cosa. Eso es un alivio que hay que quitarse el sombrero. Cierto, cierto. Ahora, el tema del turismo. Bueno, de ese 14% del PIB hay un 8% que una provincia solo la tiene. La Altagracia. Pero vaya a los números de la Altagracia. ¿Verdad? Lo arrítmico que es el desarrollo de la Altagracia. Porque una cosa es el entorno turístico y eso es el 14% del pueblo solo tiene acceso a agua potable. No hay derrame por ningún lado. Esos son los problemas. Entonces, vamos al sector turismo. Bien. El año pasado se generaron 5 mil millones de dólares. No hay problema. El turismo representa 6% el empleo formal de este país. En cada 100 empleados que hay en este país hay 6 del sector turismo. ¿Cómo lo desmontamos? Díganme. ¿Cuáles son los elementos encadenantes del sector turismo? Oh, que si yo produco pollo, huevo, mangú, ¿dónde lo vendo? En el enclave turístico. Entonces, ese es el primer problema que tenemos. Uno. ¿Dónde buscamos los 255 mil millones de pesos? Le voy a hacer una alusión indirecta. El ITEBI el año pasado... Aunque ya Pavel Iza dijo que mete el ITEBI a todo el mundo. No, no, pero entiendan bien. Pavel, contrario a cualquier persona, tiene un acento social. Un acento social. Es una frase del artículo, realmente. Sí. Ok. mire, vamos a hablar de forma racional porque yo pienso que la discusión tiene que ir en ese sentido. Este país no puede seguir con un ITEBI que se impaga para no decir otra cosa. Es un 43%. Yo me impuesto sobre la renta en 60%. ¿Tú sabes lo que dejó de generar como ingreso las arcas nacionales solo por el ITEBI? 182 mil millones de pesos. Casi la reforma. ¿Casi la reforma? Entonces, ¿dónde vamos a buscarlo? Ese es el tema. Porque todos pagamos el ITEBI. Sí, todos. Sí o sí. Yo creo que aquí yo respeto mucho a muchas entidades que son agentes de retención. Pero yo conozco de muchos restaurantes. No, todos los restaurantes son buenos, serios y responsables. Pero hay algunos que ustedes lo han visto que el impuesto a usted no lo cierra porque no transfiere. Claro. No transfiere, no transfiere. Lo que pagamos. Exacto. Otro tema. Las MIPIMES. ¿Cómo hablaba de todos los temas? Ah, las MIPIMES solo están en un 14.5% en la legalidad, en la formalidad, ¿cómo se llama? Impactan en el 50% del sector laboral en la República Dominicana. Tenemos que buscar un mecanismo de amparo y de protección porque si tú sigues con regulaciones intensas, ¿qué tú vas a hacer? Empujarle al mercado a la informalidad. Y una sociedad no puede avanzar con un 55% de informalidad. Entonces tenemos un tema de que la sociedad dominicana y la clase política tienen que asumir cuál es el modelo. Yo oigo algunos amigos de la oposición diciendo, ah, no, espérate, la reforma. Bueno, entre el año 2005 y ahora se han hecho siete reformas. ninguna de ellas ha recaudado 2% del PIB. Eso se llaman parches fiscales. Hay gente tan rigurosa como Orlando que es rector de Intec que ha dicho, no, no, el problema no es recaudar solo 4%, es 6%. No, y el gasto también. Entonces vamos al problema del gasto. No hay referente en Latinoamérica de buscar 6% del PIB en reforma. El promedio es 3, 3,5, 4. El único problema es el siguiente, que mientras tengamos una presión fiscal de 14%, no es verdad que 14% porque no es verdad que en los fácticos sí, pero cuando tú pagas 14% de presión fiscal, pero a la vez tú tienes que poner un tinaco, tienes que poner una cisterna, tienes que poner un muchacho en el colegio, tienes que poner un guachimán. Esas son las deficiencias estructurales de esta sociedad. Lo que estoy diciendo es que la clase política en este país, todos, fueron al Consejo Social y Económico y firmaron y dijeron que en materia de presión, ¿verdad?, teníamos que en el año 2025 llegar a 21% de la presión, todavía está en 14%. Entonces, la gente quiere decir aquí lo siguiente, yo quiero obra de infraestructura, es verdad, la más baja en los últimos 20 años, 2% del PIB. Ajá, ¿qué vamos a hacer? Cantamos 58 mil millones de pesos en el COVID y la gente dice, ah, la crisis de Ucrania y Rusia, señores, los rusos es el segundo país que coloca turistas en la República Dominicana y Ucrania es el almacén de cereales del mundo. Pero para ese no uso falta porque los números que dice turismo es que hemos seguido creciendo y creciendo y creciendo. Pero qué bueno que crezcamos en turismo, está muy bien. Lo que estoy diciendo es cómo impacta en el segundo país donde fluyen los turistas en la República Dominicana. Entonces, en el país hay que olvidarse del momentum partidario. Óyete, los recursos, ok, queremos fronteras seguras, queremos seguridad en la calle, queremos resolver el caos del tránsito en este país. ¿Dónde buscamos los recursos? Te voy a decir algo, Guido, mira, mira qué sucede. ¿Dónde lo buscamos? Sí, está bien, pero hay una molestia social, perdóname, hay una molestia social y es con el tema de gastos impresionantemente altos en cosas y cosas que sale superfluo alguno y que la gente dice ¿por qué gastan tanto dinero en esto? Entonces, hay una sensación generalizada de que... Hoy tú quieres más que 70 mil millones de pesos anual excesivos con el tema de la sede que no estaban contemplados antes. Mira qué sucede, Guido, lo que pasa es que hay un problema, una sensación de que los que no gobiernan son unos malgastadores, literalmente. Y entonces, tú me quieres decir a mí que yo tengo que ajustarme mientras tú no te ajustas. Ese es el problema que hay. Te hago un recordatorio de un amigo tuyo, que cuando le entregó el poder a otro amigo tuyo, el otro amigo dijo yo recibí un maletín lleno de deuda, 9% del PIB. 9% del PIB. Sí. O sea, si alguien gastó fue otro. Sí. Pero comienzo a dar ejemplo. No, 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 pero que me tiene que dar ejemplo porque yo estoy aquí con un opinante. Ah, ok. Sí. Guido, Guido, no hay problema. Guido, Pero yo tengo que ver con eso. Ahora, te digo algo, es una tarea pendiente eficientizar las tareas públicas. Pero oye, Guido, hay dos problemas que en cualquier reforma tienen que ser guía. Primero, no hay control del gasto público ni fiscalización ante el predominio de la corrupción administrativa. Yo no sé ni sabe nadie cuánto se dilapida. Y el otro elemento es la evasión fiscal. Aquí no paga todo el mundo como debe. Esas dos cosas, racionalizar el gasto y garantizar su ejecución y terminar con la evasión. Y aunque, o sea, el ordenamiento impositivo tiene garras, pero no clava al evasor. Por ejemplo, yo siempre doy referencia de cómo los españoles, cuando Felipe González llegó al poder, tenían un tema impositivo real. Ah, bueno, Lola Flor no pagaba, la metió presa. Y ustedes han visto grandísimas figuras del arte y del deporte que tienen problemas. Y la pantoja. La pantoja. En Estados Unidos, en Estados Unidos, se lo voy a recordar, Alcapulco no terminó en Sincín por lo que hizo de sangre, por evasión fiscal. Entonces, nosotros queremos vivir en el país exquisito, pero no queremos asumir nuestra responsabilidad ciudadana. Y lo voy a decir con una frase un poco dura. Jack de la Bociera escribió su memoria, me lo regaló mi esposa hace muchos años. Él fue jefe del Fondo Monetario y dio un recorrido por el mundo y escribió su memoria y dijo sobre América Latina. El gran problema de América Latina es que viven como ricos siendo pobres. Es el problema que tenemos nosotros estructural en la sociedad. Los estilos de vida de este país son del primer mundo, pero el recaudo está muy atrasado. Te doy ejemplos de sentido común y comienzo por mi organización que es la que gobierna. Yo creo que era una de las mejores maneras de vender en el buen sentido de la palabra las reformas es garantizándole acciones de carácter social que los sectores marginados entiendan que a ellos no les va a tocar ni el estómago ni el bolsillo. Doy ejemplos. Yo, por ejemplo, creo que hay que buscar más recursos. ¿Tú sabes por qué? Porque para mí como ciudadano yo tengo el convencimiento de que los programas de tarjetas, esas tarjetas tienen que expandirse para que la señora o el señor que está en la indigencia y tiene una tarjeta pueda ir a las farmacias populares y comprar sus medicamentos para la diabetes, para el cáncer y lo que sea. Eso le da un aliento a la gente. Yo te voy a dar otro ejemplo. Yo creo que hay que procurar más recursos para que la gente no tenga la tragedia diaria de tener un niño especial y un sistema escolar que no lo incluye y un CAIT que ha sido eficiente, avanza, pero no tiene la capacidad. Está paralizado. Yo creo en eso. Guido, entonces, ¿de dónde se le ocurre en el PRM a cualquiera que sea funcionario y que maneje dos pesos pensar que puede ser presidente y que aspira presidente de la república? Porque yo siento, por lo menos yo siento, que la aspiración presidencial se ha degradado y que todo aquel que ostenta un cargo público entiende que puede o debe ser presidente ya. Tú sabes que yo... Hablando con un candidato. No, no, no. Yo he dicho que hablar de aspiración en esta coyuntura es un acto de imprudencia e insensatez. Y nada que sea amigo relacionado o entienda que yo tengo modestas condiciones, no use mi nombre para eso. Ahora, lo único importante es contribuir con las reformas porque el éxito de cualquier aspirante a futuro depende de una buena gestión. Sin embargo, me voy a explayar con ustedes los medios de comunicación desde un espíritu crítico. Los grandes responsables de la cualquerización de la política dominicana somos los políticos. Ahora, hay una altísima cuota de responsabilidad en estas estructuras comunicacionales que sobre la base de la complicidad o de la inversión multimillonaria quieren hacer transformaciones imposibles y construyen un producto sin contenido, sin calidad, pero que la fuerza de la inversión los hace presidenciables y figuras. Oye, una cosa. Dime quién por la fuerza del dinero se ha hecho presidenciable en este país. En el partido reformista nadie tenía más cuartos. Nadie. No, que Donald Rhee primero. Ah, bueno. La gente se le olvida eso. Jacinto Peinado y Carlos Morales. Tenían todos los cuartos del mundo, ¿eh? En el PLD el rico Eduardo Selma. Ah, sí, mismo. Y Gonzalo tenía todo el dinero del mundo. No pudo. En mi viejo partido. José Antonio, Narria, Toy Decán, Miguel Valga, Maldonado, no pudieron. Entonces, todo el que crea que pueda ser una figura de éxito en la cresta del presupuesto nacional de Ande Equivocado. Yo se lo pregunto a la gente. ¿Cuánto empleo dio el Luby antes de llegar? Ninguno. Hipólito tuvo que esperar de ser ministro de Agricultura al 2000. ¿Verdad? Para ser presidente de la República. Leónel nunca dio un empleo y Danilo se fue siete años antes. Entonces, eso es una locura. Una pregunta. Ustedes los medios son cómplices de eso, ¿eh? No, no, no. Lo que se montan en eso. Oye, oye, Guido. Guido, viene el proceso de reforma. La Jara hizo una exposición antes de tú llegar sobre la visita de Hipólito a Danilo Medina y sobre la hipótesis de que se pudiera estar negociando un ¿cómo es? ¿cuopro? Cuipocro. 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 A ti. Sí. Tú me das, yo te doy. Eso sí. Exacto. En el tema de la reforma constitucional, si se reforma la constitución, ahí mismo queda habilitado Danilo Medina. No. Ah, no. No. Ok, entonces te voy a preguntar la lectura tuya entonces. Tú no eres un constitucionalista pero... No, no. En primer lugar el presidente ha sido claro y preciso. Para cerrarle los espacios algunos... Pero déjame terminar la idea. Entonces, entonces la idea es no queda habilitado ningún otro expresidente con una reforma constitucional porque tú estarías negando derechos, inclusive el transitorio nega derechos exclusivamente a alguien en particular. La definición de si es conculcador o no de derechos ya es materia del tribunal constitucional. Lo que yo te estoy diciendo a ti es que el presidente ha sido tan transparente que ha dicho que frente a la eventualidad de cualquier interpretación porque aquí hay muchos creativos constitucionales, ¿verdad? Él va a poner un transitorio ya, ¿para quién? ¿Para él? Bien. ¿Y los otros? Pero espérate, el único que está libre en ese proceso frente a la actual coyuntura es Lionel Fernández ¿Por qué? Sí, porque el marco constitucional no le impacta a él. ¿Y por qué a los otros sí? Sí, porque en el marco de su ejercicio el otro no, el otro es Danilo. Él cumplió un ciclo, dos periodos consecutivos para su casa y ya el compañero Hipólito Mejía... ¿El transitorio de Danilo se extingue? ¿Se extingue porque es una nueva constitución? Eso es materia del tribunal, eso es materia del tribunal. El tribunal no puede intervenir el tribunal, se cambió el punto. No, el tribunal constitucional no puede intervenir la constitución. No, lo que puede interpretar cualquier acción. No, 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 frente a una decisión interpretativa de un texto constitucional es el tribunal que tiene que determinar. Alguien tiene que interpretarla. El tribunal que tiene que decidir eso, no que María estaba alabando. Repito, en este país hay mucha creatividad. ¿Se negoció la habitación entonces? No, yo no soy amigo de ningún tipo de negociaciones. Yo pienso que nosotros en el partido hemos dado manifestaciones que no vamos a utilizar nuestra mayoría para atropellar a nadie, pero oíganlo bien, no contribuyan con eso. En este país hay gente que su ciclo terminó. Pero Guido, ya su ciclo terminó. Guido, Guido, se abre una... Espérate, papá. Ahora te voy a decir yo, espérate tú. Oye, Guido, se abre una caja de Pandora con ese abordaje constitucional y la posibilidad de la reelección y vamos a meter al país en un debate entre todos los constitucionalistas porque es que mover la constitución una coma la elimina y se abre otro campo. Oye, va a concluir esto, Guido. A mí me llama la atención un segundito, Fafa, que la misma gente que habló de un Trujillo del siglo XXI y la necesidad de reformar la constitución es la que no quiere tocarla ahora. Guido, 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 el compromiso que tiene el presidente de las trece reformas corresponde a su compromiso que él estaba obligado a refundar el Estado a rehacerlo. En función de eso yo estoy abogando que en su partido no hay una comunicación ni una visión que convierta la defensa de esa reforma en la primera actividad. Ayúdenlo, ayúdenlo. Claro, pero tú eres de los candidatos. Yo no estoy ayudando. Y yo estoy diciendo que el papel de ustedes es promover efectivamente que ese cambio mueva el país porque ahí es que está la expectativa de nosotros. Fafa, pero para promover el cambio hay que creer en cambio. Hay mucha gente que asume el cambio como un elemento discursivo. Pero ahí es que yo digo que el partido no ha funcionado para hacerle entender a los propios funcionarios que hay que jugarse para el cambio. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Bueno, señores, como siempre, la conversación con Guido es interesantísima. Gracias, Guido, por venir. Nos reencontramos pronto, señores. Igual nos reencontramos nosotros en este Sol de la Tarde Mañana a la misma hora, ¿verdad? Dos, tres. que nos reencontramos pronto, nos reencontramos pronto. Gracias por ver el video.